El mundo ha estado pendiente de las elecciones en Venezuela, de las protestas en Bangladesh por las famosas cuotas de trabajo que ha sido terrible la represión o del fenómeno Kamala Harris en los Estados Unidos que tiene ya asustados, diría yo, paniqueados a los republicanos. Pero sin embargo, el hecho fundamental en el mundo en las últimas dos semanas es lo que está por pasar, lo que pasó y está por pasar en Oriente Medio. O sea, más de un continente está conteniendo la respiración, así que aquí les voy a contar en qué está ese conflicto. Hace más o menos una semana, poco más de una semana, un cohete lanzado por Hezbollah en el norte de la zona de Israel, en los altos del Golán, una zona ocupada que es de Siria, pero que Israel la ocupó después de la guerra de los seis días, en 1967, sufrió un ataque de un misil lanzado por Hezbollah. Asesinó a 12 civiles, la mayoría niños, y hirió a cerca de 30 personas. En los altos del Golán habita una población que se hacen llamar los drusos. Ellos son árabes, hablan árabes, y tienen, la mayoría de ellos, la religión musulmana, una vertiente de esa religión. La mayoría no se reconocen como israelitas, aunque se les ha ofrecido la ciudadanía, se siguen reconociendo como sirios. Aunque están muy integrados a esa cultura de Israel. El bombardeo, perdón, el cohete que cayó y mató a 12 niños y hirió una serie de civiles, provocó una retaliación de Israel. Entonces Israel hizo básicamente tres operaciones. La primera operación militar la lanzó en Beirut, en la capital del Líbano. La primera vez que ocurre esto, contra un señor llamado Fuadchur, el segundo del comando general de Hezbollah. Hezbollah traduce el partido de Dios. Creado después de la invasión de Israel al Líbano en 1982, y que hoy es una poderosa milicia. Luego hubo un ataque dirigido del máximo líder político, no militar, sí político, de Hamas, o el movimiento de resistencia islámico, llamado Ismail Hanijet. Que era realmente el que estaba haciendo las negociaciones de paz, o negociaciones para un cese al fuego. Y por si fuera poco, además de lo que pasó en el caso de Fuadchur, lo que pasó con Ismail Hanijet. Israel llevó operaciones en Yemen hace dos semanas. Después de que Yemen lanzó un dron suicida, que, digámoslo así, penetró la famosa, tan cacareada, pero ya no es tan cacareada, cúpula de hierro de Israel, y golpeó directamente Tel Aviv. Así que todo el mundo está conteniendo la respiración de cuál va a ser la respuesta de Irán, que ha prometido que va a ser muy fuerte. En la vida real aquí pasan dos o tres cosas. Además, Israel no quiere una guerra total con Hezbollah ni con Irán, pero han lanzado operaciones en territorio de Israel y en territorio del Líbano. Hezbollah tampoco quiere una guerra total con Israel, e Irán tampoco quiere una guerra total. Yo podría decir que a los palestinos les va a tocar salir de este problema solos, aunque ayuden con armas, hagan ataques, manden misiles, pero de ahí a una guerra total va a ser muy difícil. Sin embargo, Hezbollah e Irán tienen que responder, y si no van a quedar muy mal ante su comunidad y ante todos los países árabes. La pregunta aquí, entonces, es, ¿van a responder como la vez pasada respondió Irán, haciendo un anuncio en todos los medios de comunicación que habían lanzado misiles para que Israel se preparara? ¿O va a ser una ofensiva secreta? Eso sí significaría una guerra total. Lo segundo que queda claro es que seguramente Hezbollah sí va a realizar operaciones más masivas de ataques, primero por aire, y vamos a ver si hay algún tipo de ataque por tierra. Lo cierto es que por lo que ha dicho el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, tampoco pareciera que Estados Unidos ha dado un aval para que el señor Netanyahu pueda realizar esta operación. Y lo tercero es que en todo caso, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha sido el mayor asesino de los últimos años en el mundo. Hoy se le puede decir que ha matado impunemente a más de 20.000 mujeres y niños, y aún así lo reciben en congresos y lo aplauden. Esperemos que algún día se dé la justicia. ¡Gracias!